¡Hola gente! ¿Cómo están? Vienes de nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo Clans of Clans. Vamos a invadir algunas aldeas para poder conseguir más recursos y poder dejar mejorando los cañones. He estado mejorando mucho al recolectar cañones para subir de nivel ayuntamiento 13. Por el momento solo estoy mejorando recoltores, luego voy a mejorar las minas. Ahora empecemos. No, esta no. Solo le voy a tirar al ayuntamiento. Pongo el sentinela. Ok, el águila no se activa. La arquera no se activa. Ahora el rey no se activó. Qué bueno. Ay, ni con la habilidad se activó el águila. Ahora el rey. No, ahora ya me voy. Es fácil encontrar ayuntamientos fuera porque así les tiras y consigues una estrella. Ah, hasta hice una misión diaria. Ahora el siguiente. No manches, este está bien sencillo. Este me voy a sacar de esas estrellas. A ver, empiezo con los golems. ¿Dónde los voy a colocar? Ahora el rey y el sentinela y el rey Narken. Ay, se me olvidó poner primero las curanderas. Pongo ahora los magos. Fárboros y los esbirros. Ah, se me olvidó las brujas. Uso el rayo para hacer un poco de daño. Y pongo una curación para que no me metan rápido las barquillas. Ay, vi una tempa de esqueletos aéreos. Acá se me mataron a mi curandero. Puse ese golem duro con la torre infierno. Aunque creo que no dura mucho. Le doy la habilidad al rey. Un muy bien, ya tiramos el ayuntamiento. Ya conseguimos la torre infierno. No, me mataron a mi rey. Bueno, entonces me quedan ahí las brujas. Y la reina y el sentinela. No, me van a matar mis brujas. Ah, no, no me la mataron. Pero me mataron una. Ok, sigue ahí en sentinela. Con un golem y con la reina. Los magos están destruyendo las minas. Pues vamos bien. A pesar de que ya no me quedan valquillas ni magos. Bueno, magos sí. Pero ya no me quedan brujas. Creo que sí voy a tener 100%, es obvio. Porque eso queda ese cañón. Y tengo mi sentinela y mi reina arquera. Bueno, conseguí el bonus estelar diario. Y ahora voy a dejar mejorando los cañones. Me gusta que los cañones sean aleatoriamente. Y casi no tengo que estar escogiendo uno. A ver. Ah, el cañón doble. Me dijo que mejorar. Ok. Ahora, ¿cuál es el siguiente cañón? Ah, un cañón de arriba. Ahora, ¿qué más dijo? ¿Qué me recomienda el constructor para mejorar? Ah, un recorretor del chip. Lo dejo mejorando. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse para más videos así. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.